Los atletas Jeremia Oliveros Aguilar, José Andrés Morales y Javier Rivas Cordón fueron juramentados el pasado jueves 18 de agosto por la Confederación Nacional Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG, previo a su participación en la Copa Latinoamericana de Minicross a realizarse en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, del 26 al 28 de agosto. Los tres competidores llegaron puntuales a la cita acompañados de sus padres quienes son sus principales impulsores en este deporte extremo del motocross. Ellos son los dignos representantes de Guatemala en Guayaquil que buscarán poner la bandera azul y blanco en el sitio más alto al competir contra varias naciones que serán representadas en la minicopa. Jeremia Oliveros encabeza el listado del nacional con 369 puntos en la categoría 50 centímetros cúbicos expertos. José Andrés Morales está al frente de la tabla con 65 centímetros cúbicos expertos con 425 puntos, mientras que Javier Rivas con 288 puntos es tercero en las 65 centímetros cúbicos preexpertos. Los tres pilotos fueron designados por la Federación Nacional de Motociclismo de Guatemala para representar a Guatemala en la contienda internacional por los méritos alcanzados en el motociclismo guatemalteco. Bueno, estamos aquí en la juramentación de los pilotos que nos van a ir a representar a Ecuador para el campeonato latinoamericano de minis. Tenemos tres pilotos excelentes que nos van a representar en esta ocasión. Va Javier Rivas en 50, va Jeremia Oliveros también en 50 y José Morales en lo que es la categoría 65. Estamos seguros de que vamos a regresar con trofeos. Cada uno va a traer un trofeo y estamos seguros que nos van a ir a representar de la mejor forma y a poner la bandera de Guatemala en alto.